Miren, 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 después no vayan a decir, ¿no?, que quería Omedes, no, que tal, pero es que vayan a decir, 15 personas, hijo, dos saluditos, hombre, para fulano y fulano, un cariñito, aquí 20, miren, bueno, 12 con mucho cariño, y la letra grande, además la pone aquí que parece la punta de un alfiler, de todas maneras, esos son mis seguidores, ¿qué dicen? Dije adiós por la ventanilla del avión, y comprendí que la distancia destruye la fe, y sentí en mi pecho la revolución, que produjo en mí la decepción, de un amor que sin amor se fue. Y sentí en mi pecho la revolución, que produjo en mí la decepción, de un amor que sin amor se fue, pero la experiencia me enseñó, que la guerra es guerra en el amor, y con diplomacia te pediré, que en otra embajada corazón, que te afile por última vez. No, esto así no se puede, esto es un montón de gente, así no, porque imagínate. De a uno, de a dos, no más, porque no se puede, por favor, no se puede. Voy a ver, si después de dar el tropezón, se me da, se me da por levantar el pie, porque yo, todavía tengo la pretensión, para no ser un hombre del montón, que abusen de mi sencillez. Ahora se me ha dado por rogar, sé que he cometido un gran error, ahora se me ha dado por rogar, sé que he cometido un gran error, pero le voy a garantizar, que nunca dejaré de invitar, al conso barraza de Ramón, y verán que en unos años más, muy feliz a mí me encontrarán, el hogar que ha sido mi ilusión, el hogar que ha sido mi ilusión, el hogar que ha sido mi ilusión. Música 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 ¡Arriba, mayo! ¡Arriba, cabrón! ¡Ven, cabrón! ¡Oye, Emilia! ¡Dios te bendiga, niña! ¡Dios te bendiga! ¡Ven, cabrón! ¡Ven, cabrón! ¡Dios te bendiga, niña! ¡Dios te bendiga, niña! ¡Dios te bendiga, niña! ¡A los hermanos Amel! ¡En el barrio! ¡La paz! ¡Ven, cabrón! ¡Rapito! Que dije adiós por la ventanilla del avión Y comprendí que la distancia destruye la fe Y sentí en mi pecho la revolución Que produjo en mí la decepción De un amor que sin amor se fue Y sentí en mi pecho la revolución Que produjo en mí la decepción De un amor que sin amor se fue Pero la experiencia me enseñó Que la guerra guerra en el amor Y con diplomacia pediré En otra embajada corazón Que te asiguen por última vez En otra embajada corazón Que te asiguen por última vez Que te asiguen por última vez Que te asiguen por última vez ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! Bueno, este tema es el maestro Adolfo Pacheco Anillo ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto!